¡Suscríbete al canal! Ese coño, pues si Y además, hemos dicho justo antes de que yo empecé a correr Tío, nos usamos esto, corremos más que yo Vale, vale, sí, 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 viene y se va para atrás Escúchame Que si yo no le he apuntado A un maniquí de esos Y me ha venido, no sé el por qué Obvio, porque el maniquí viene si no le apunta Claro, y sabes por qué ha venido, ¿no? Claro, tú mismo lo has dicho ¿Por qué ha venido? Porque estabas tú solo, eres unido, tío No, porque has venido y tú te has ido, claro No, pero da igual, no sé si me he pasado delante de ellos Está igual ¿Cómo has podido pasar tú delante de ellos? Si había un maniquí, un gordo Y detrás otro gordo Porque no has apuntado O sea, no he apuntado, tú sí has apuntado Es el problema Si no es que tú corres más que ellos Tira adelante Vale, quítalo ¿Cómo que corres más que ellos? ¿Tú corres más que ellos? No corres más que ellos Sí No, no corres más que ellos Ahora mismo mira, mira Mira dónde está el tío Y yo corriendo, mira Pues te aconsejo que tires para adelante Porque... Tira, tira, no viene ¡Corre, que viene, viene, corre, corre! Mira, me vuelves a hacer una de esas, juro Que desistaba el juego Y me voy Pues cinco euros que has perdido Eh, te me relajas, ¿vale? A ver, eh... Documentación Carnet de documentación Es que es fea de cojones Es que es fea de cojones Vale, apuntale tú Vale, araña la tenemos a la derecha, ¿vale? Si te digo araña, te quedas quieto, ¿eh? Se ha movido, ¿eh? Te metido Araña, araña, araña ¿Dónde está la araña? Quieto, quieto ¿Qué ha hecho? Está quieto aquí ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero hay un tren o algo? Cállate, cállate, cállate Bueno, que... Pero, escúchame Eh... Vale, tengo aquí la araña, ¿eh? Qué fea, eh No tiene... Me cagantelo, tío Tú, Kirsa, escúchame Que estoy viendo el chat No, eh Venga, vete ya para acá, Pablo Ah, que está poniendo sonidos No me toque los cojones Me va a ser ahora la pared en el chat Y luego venga yo a... Ah, bueno, bueno Vale, no apuntamos, ¿vale? Vamos corriendo, ¿vale, Pablo? Vete, vete corriendo Ah, vale Vale, tenemos aquí a la izquierda Tenemos a una pava, ¿vale? Y la apuntas tú, ¿vale? Apuntale, si puedes ¡Araña! Quieto, quieto Quieto, ¿vale? ¡Araña, araña detrás! ¡Hostia, cómo salta, coño! ¡Qué parece Peter, ma! ¡Me cago en Dios! ¿Qué? No pasa nada No pasa nada Es como Murcia ¡Parece Peter, ma, tío! Si no lo mencionas, no existe ¿Cómo salta esto? Está medio bugueado Me cago en la hostia Es como Murcia, Pablo Pero, ¿por qué te mueves? Que eres un buen drugo Pero, ¿cómo estaba...? Pero, ¿por qué le voy a decir que está detrás mío? Pero si te la dices tú que está detrás ¡Uf! Vaya esposa que me he encontrado, ¿eh? Eres un poco castaña, ¿eh? Te matan todos y todas Eres una castaña Que lo sepa Lo voy a ir yo enfrentando ahora Lo voy a ir yo enfrentando ahora Y tú siempre detrás Venga, sé que eres un pelmás Venga Venga, yo soy que me caga Tú tirá para ti Ya está cagado ¡Tire para adelante, hombre! ¡No, pero que no cobro! ¡Que me quedas sin esta vida, coño! ¡Me cago en la hostia! ¡Eh! ¡Eh! Mira, tío Es que tú Te juro que me da más miedo Cuando dice eso Que el propio juego Está de mierda Tira para adelante Tira para adelante Cora, tope Me dice antes de uno en el chat Dice ¡Caramelo, ponle más brillo Que no vemos! Digo, joder Yo te pensé que yo estoy viendo algo, ¿sabes? Quieto, para ver Espérate No sé si pasamos a través de esta luz ¿Has visto el cagado? Mira, el cagado Mira cómo se queda ahí el cagado de mi mierda Tira ahora para adelante Vale, vale, vale Pues tira para adelante Aquí tiene que haber uno Vale, ahí está, vale Venga, tira a tu adelante Vamos, iba a ver y yo Tío, tira para adelante Que me quedo sin estamina No te preocupes Venga, yo sigo No te preocupes Ahora, ¿a dónde voy? Izquierda, ¿no? Tira, tira para adelante Izquierda, ¿no? Ahora ya, ¿vale? Un pelín más adelante Nos quedamos quietos Vale, ¿quietos, quietos ahora? Quiero, quietos Y te muevas, ¿vale? ¿Se ha ido para allá? No, no, no Quiero que te quito Que te quito Que te quito Que te quito, que te quito Araña Te está comiendo la polla Te está haciendo un manolete Dos puntos Empezarás tú Seguimos, ¿vale? Vale, no ve la araña Y a la izquierda tenemos Vale, tenemos a la izquierda La mierda seca, ¿vale? La apuntas tú Coge la nota y nos vamos, ¿vale? Venga, la apunta Sí, apunta, apunta Si escuchas ruido Quedas quieto, ¿vale? Apunta, ¿verdad? Vale, quédate quieto Vale, pasamos a la página Aquí dicen En resumen que ya se han ido Una foto de unos gatos Súper worth it, ¿verdad? Y nos vamos tranquilamente, ¿vale? Siga apuntando Vale, vamos Por el ponte, ¿no? Por el ponte, ¿no? Sí, sí, sí Araña, araña Quedas quieto Pero ¿cómo que hay araña? Sí, sí, quieto Me cago en chines tú Si parece Vale, ahora mismo Me acabo de cagar encima No imaginas Vale, quieto Vale, vámonos Calvo de mierda Ya lo tengo yo Ah, que Es palante Me cago en la virgen Encima Puto, calmo Mira lo que voy a ir Vale No, no, no Derecha, tío Lo has liado Uf Muévete, muévete Muévete Venga Eso, ¿qué era? Vale, araña, araña Quedas quieto Quedas quieto Buena raya que te has hecho tú Vámonos Este no viene Así que viene Quedas quieto Quedas quieto Quedas quieto Voy a enfocar Mírala que fío Uf Hostia Qué más rollo No, no Qué más rollo Me da, tío Vámonos Vale, pava a la izquierda Vale, luz a la izquierda Vale, vámonos Pero no ha tanto miedo Realmente el juego, eh Es más divertido Está divertido Vale, tenemos una por aquí Para pasar por el medio, eh Yo pensaba que cuando te pillaban, ¿sabes? Sí, sí Encantaba Te haces un screamer de esto Sí, pensaba también Vale, ahora la Kirchner Se pone la voz de esta De metálico Ah, sí Ya tengo sube Baja, no, coño Pasa, pasa Pasa por delante Vámonos ¿Estás aquí ya? Quedas tiraba No me acordaba Ni que A ver, qué enfocar Tú, carajo Te vas a pegar una hostia Cuando te pillaba en persona Te lo juro, eh Te vas a pegar una hostia Ay, vale Facilito ¿Habéis visto, chavales del chat? Facilito Ahora Facilito ¿Habéis visto? Así como Easy Vale, tenemos que ir hacia el Que a la mierda es esta Decirle una historia muy Muy, muy, muy buena No, pero yo no te he bajado Que estás como siempre, eh Eh, mira esto A pesar que era una Unos choricillos No, no Ah, que vi una araña por detrás ¿En serio? Ah, bueno Vale, gracias, gracias a Dios Eh, habéis llegado Olvidé deciros algo Eh ¿Puedes traducirnos, Crisá? Traduce, traduce Ah, bueno Gracias a Dios Habéis regresado Olvidé deciros algo Que presteis atención A la publicidad Que está por la ciudad Ah, vale Que ahora van a aparecer araña Que la celebridad local Se ha esfumado Y la echan de menos Que por favor Que la busquéis Vale Y que si habéis encontrado A los dos parques Vale Eh, dice No exactamente Nosotros encontramos Sus sujetos Sus tent No sé qué es tent La tienda de campaña Oh, Dios Oh, por Dios Vale Set Toda del billboard No sé qué es billboard ¿Qué es billboard? Lo de la publicidad Vale Vale Vale, dice Vale, tiene manos Pero no sujeta, ¿no? Eh, dientes Pero no muerde Pies Pero Eh, los tienes fríos Una muñeca Dolly Dolly Pues no Sin la I Ah, Dol Vale Vale, soy una caja Que asegura llaves Sin cerrarla ¿Dolly qué era? ¿Dolly qué era? Eh, pues muñequita Dol Vale Eh, 12 Kirsa Soy una caja Ah, bueno Soy una caja Que contiene llaves Sin candados Y sí Pueden Desbloquear tu alma Vale Eh Ah, sin candados Una caja Que buena Vale Cerradura no sé Vale, soy una caja Que contiene llaves Sin cerradura Y ellas pueden Y aún así Pueden desbloquear tu alma El amor Ya ve Ya ve Pon que Que Como va a ser Como va a ser la respuesta A la propia pregunta Que probable Si tú sabes que yo soy malísimo Para esto Ya lo sé Si por eso no te ha dado caso No, no Ya hace bien Vale Era el piano Pero no lo digáis Por favor En plan Decidlo Solo si no lo sabéis Esto está feo Porque es que tiene Todo su historial de mensajes Son las respuestas En el segundo En el que te sale Si, en plan La gente que lo sepa Que nos lo diga Claro Solo decirlo Si no tenéis idea Del juego Como nosotros Si no es que nos dais gracia Vale ¿Qué resaltaduce? Te hago débil En el peor de los momentos Te mantengo Safe Te mantengo bien Seguro Mantengo Tus Manos No Hago que tus manos Eh Suden Y que tu corazón Sea más frío Te hago débil En el peor de los momentos En el peor de los momentos Te mantengo seguro Te mantengo bien Hago que tus manos suden Y tu corazón se ile Visito al débil Pero no al valiente Que soy Ahí lo tenemos Vale, pues gente Podemos continuar Podemos continuar Grande Sí Vale Sí Vale Fair Me gusta Vale ¿Me traduce esto? Color Color me ¿Qué me das eso? Color me Considérame impresionado Es una expresión Color me Sí, no No le he entendido Te diré lo siguiente He perdido la llave De la ciudad Y estoy cansado De buscarla No he mirado En el edificio Cerca De la entrada De la ciudad Todavía Si la encuentras Te dejaré usar Vale Aquí podemos ver Monstruos ¿Verdad? No No, porque este tonto Lo han hecho antes Vale, creo que han visto Para allí una zona blanca Vale, sí Me supongo que será Para allí ¿Qué zona dices? Allí, sí Ah, no No es para allí Como que yo Ya te he perdido ¿Dónde estás? Eh, para allí Por la derecha Aquí Un callejón Vale Vale, pues esta acción De metro En principio No Sí Sigue, sigue Bueno Pero es que En principio Ay, por favor La luz ¡Fajo! No, no, no Mira, gruto ¿Qué hace este hombre aquí? No sé Pues ha apuntado Para ver que era eso Y pues me ha salido ahí A tope Madre mía Sí, sí, sí Ah, no No, ahí Esto es el puerto No, esto es un puerto Hermano ¿Hay cadáveres? ¿What the fuck? Vale Pues yo Vale Eh, eh, eh Como que Sí, eh No tiene pinta Que sea por aquí Pero Por aquí Sí, por aquí voy Eh Está aportado Se puede abrir Ahora hemos pasado No, no Hacemos un easter egg De esto o algo Pasamos el juego ahora En un segundo Sí Está todo destrozado, tío Esto de aquí Aparece un boss De esto Te imagino Con mi de todo Ya me pone Ya me está poniendo La música De su puta madre Venga Ya, ya La verdad que sí Y llevo mucho rato Siempre extrañada Tío Venga Eh, hay un monstruo ahí Me parece, ¿no? No me jodas Eh, ¿y esa música? No, sí Es que ya me voy a cagar Ah, ¿qué hay? Ah, ¿pero qué hace? Eso colgado ¿Qué? ¿Pero eso qué es? Gente colgada Muñeco ¡Hostia! Muñeco colgado así Es verdad ¡Chuputa madre! La música de mierda Ya me está empezando A tocar los huevos La música de mierda Mira a los niños Los niños ahí colgados Chuputa madre Tira para adelante ¡Chuputa madre! La música de mierda La música de mierda Tira para adelante